Ivana que levante la mano, Micaela, el señor Maximiliano, Adrián, Diego y Federico. Excelente, y ahí están esperando, le van a poner... A ver, van ustedes, van ustedes... Che, Vagoneta tiene una remera con su propia cara. Dice, del 1 al 10, ¿cuándo olvidadizo sos? Dice, del 1 al cuánto, al 10. Y del 1 al 10 pone la pregunta y se trae de acá. No, pero, mirá, preparados, listos, entonces, el semáforo arranca, Ivana, preparada, lista, ya. Rojo. Rojo, amarillo. Bien, Micaela, la sociedad de Drago, Maximiliano, el de Nacho. Rojo, amarillo, rojo. Bien. Rojo, amarillo, rojo, verde. El matemático, bien, llega el soldado. Rojo, amarillo, rojo, verde. Ay, faltó un verde. Faltó un verde, 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 sonó el tiempo. Soldado va con Tamara Bella, no pudo ser. Permiso. Prepermiso, dice el soldado. Ahí está. Preparados, listos, Ivana, arrancamos de nuevo, ya. Verde. Verde, rojo. Bien, Micaela. Verde, rojo, verde. Verde, rojo, verde, verde. Bien, los socios están acá, hoy se llevan el premio acá con su dupla, llega el contador. Verde, rojo, verde, verde, amarillo. Bien, el contador, Ivana de nuevo. Verde, rojo, verde, verde, amarillo, amarillo. Bien, llega la recepcionista, Micaela. Verde, rojo, verde, verde, amarillo, verde. Ay, no, amarillo, amarillo. Ay, lo mira, Drago, mirá. Te digo, y Drago que sufre. No pudo ser, quedan ellos cuatro. Arriba entonces Ivana, un poco. Preparada, lista, arranca de nuevo ella. Ya. Amarillo. Amarillo, amarillo. Lo veo bien a Maximiliano. En esta, el socio de Nacho Zureda, llega el matemático. Amarillo, amarillo, verde. El contador. Amarillo, amarillo, verde, rojo. Amarillo, 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 amarillo. Amarillo. Ay, está fuera Ivana, quedan ellos tres. Preparado, listo, Maximiliano. Y el matemático y el contador, ya. Rojo. Rojo, verde. Rojo, verde, amarillo Bien Rojo, verde, amarillo, rojo Bien Rojo, verde, amarillo, rojo, verde Sigue Rojo, verde, amarillo, rojo, verde, verde Bien Rojo, verde, amarillo Rojo, verde Verde, amarillo Bien, hasta ahí Rojo, verde, amarillo Rojo, verde, verde Amarillo, rojo Muy bien Rojo, verde, verde No, rojo, verde, amarillo ¡Ay, el contador! Está afuera el contador entonces Vuelve con Fernanda Vives el contador Ahí está Y quedan ellos dos, ¿eh? Bueno, queda Maximiliano y el matemático Acá te digo Maximiliano puede ponerse en dos Y empata al soldado Que es el que va ganando con dos Y si no La posibilidad Del primer punto del matemático Preparados, listos, ya Verde Verde, amarillo Verde, amarillo, verde Bien Verde, amarillo, verde, rojo Verde, amarillo, verde, verde, rojo No, verde, amarillo, verde, rojo ¡Rojo! ¡El matemático, el primer punto!